Y bueno, a partir de ahora este saludito queda clausurado Ya no diré el hola, muy buenas, que tal No, ¿cómo era? Muy buenas a todos chicos Ya no, ya no, 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 no A partir de ahora, si ya alguien tiene una sugerencia mejor A partir de ahora vais a ser mis chochetes Diré, ¿qué tal chochetes? O algo así Ya, veníamos a ver qué hacemos Eh, bueno Ustedes viendo de pantalla found key, van Le voy a dar, mirad, le voy a dar Y mientras os voy a hablar de otras cosas porque tarda mucho, mucho, mucho en cargar Para hacer un juego así, tarda mucho en cargar Puedes esperarte que tarde un poquito más por el tema gráfico Por el tema del mapeado que tenga que cargar y demás Puedes esperarte algo así, de que tarde más en cargar en otros juegos Pero este juego concretamente que tarde tanto, no es bueno Pero mira, vamos a seleccionar mi granja Ahí vais a ver diapositivas básicamente Aquí lo único que aparece es cargando, cargando, cargando Otra cosa, no tiene función off screen No me gusta por eso el juego ya de por sí Porque el tenerme, me he hecho a jugar aquí Y el tenerme atado a la tele es un punto negativo para el juego, ¿no? Bueno, estoy fumando, lo siento Pero es que acabo de venir de la niagüera De una hora para el derbi y que juego ahora el Madrid-Atleti Y yo soy del Atleti O sea que vamos a ganar, los conchoneros Mira, mi hermano me hace así, el cabrón del Madrid Y bueno, sigue cargando Bueno, deciros que próximamente, muy próximamente Me voy a comprar una capturadora nueva Es decir, estos gráficos chusteros Que es que yo creo que pongo aquí una cámara grabando la pantalla Y se ve mejor Estos gráficos van a dejar de existir Voy a coger una capturadora en alta definición ¿Vale? Una capturadora buena De hecho, creo que me voy a coger la vermedia portable Que tiene... Que recientemente se ha comprado Está esperando a que le llegue o me cae Y que tiene Ana, Anita Zaragoza Un besazo para ti, guapa Eres lo más bonito que me encontró en YouTube ¡Madre! En serio, ¿eh? Una persona excelente Yo no sé cómo tiene tantas gilipollas por ahí dándole por culo Pero bueno, esto suele pasar Sigue cargando No lo perdéis ¡Ueh! Vamos a montar una fiesta Y vamos a poner tabú que estamos en el campo Y bueno, mira Es tan chustero como esto Tú eres una mano No eres un granjero Eres una mano Bueno, en un juego de estos en Facebook Eres un puntero O sea que tampoco hay mucha diferencia Entonces, con estos de aquí agarras a las cosas Con este mueves Y con este mueves Para un lado y para otro O sea que este es la... Por decirlo de alguna forma Es el joystick izquierdo Es más o menos la pantalla Y este es el puntero El joystick derecho, ¿no? Básicamente tienes que criar a tus animales Es un juego muy chorra Mira, de hecho Vamos a verlo Tienes que coger y meter aquí esto Esto es leche, supuestamente Y lo tienes que llevar a la máquina De hacer dinero, básicamente De venta, ¿no? Veis que suben las monedas Este robot de aquí Se me ha roto, creo No, pero mira Lo vamos a actualizar Este mega robot Que le han puesto un sombrero ahora Porque está actualizado Y es la polla Es la última novedad Lo único que se ha de hacer Es Si alguna de mis gallinas Tiene un huevo O pone un huevo Este ¿Veis? Lo he cogido Y ahora lo he metido en la máquina de dinero Muy sensato Este de aquí tiene No sé si la veréis Bueno, claro Si apunto yo en la pantalla Poco vais a ver Pero bueno Tiene Lo voy a poner en este lado Porque pongo ahí arriba siempre Mi imagen O sea que lo estáis viendo aquí Tiene como una mano, ¿no? Y esa mano lo que hace es Cuando las ovejas tienen lana Que están Como ahora Pero con Una capa más gruesa de lana y demás Mira, mira, ¿ves? La coge La mete Se le pide la pinza Y lo que hace es Que Ahora saca la vaca Uy, la vaca, la oveja Sin nada Sácala ya, coño Ahí están Y el paquetito este Ahora lo coge Se lleva a esta máquina No llega Así, mira, mira Va la máquina por él Lo carga Ahí automáticamente Vuela el paquete Y directamente lo tira A la máquina De hacer dinero, ¿no? Es como Una granja automática Tengo ya Ya hemos pasado el siglo XXI Ya no estamos en la No te puedo saber Donde Ahora estamos en el siglo XXI A ver las vacas No tengo Por eso voy manualmente A ver con la leche No tengo ninguna máquina Uy Esto se ha abierto Para que se piren donde quiera No tengo ninguna máquina De De momento de hacer vacas Y de hacer vacas De recoger la leche Y meterla en la máquina Esa Con lo cual Bueno, pues así se queda ¿No? Un juego que bueno Me ha costado 8 euros ¿Qué le puedes pedir a un juego Por 8 euros? Bueno Si le puedes pedir Que tarde un poquito Que nos encargar Que es un juego de nada Y eso es ahora Que tiene menos datos El juego Lógicamente No puede ser más nuevo ¿No? Pero cuando Este juego tenga Yo que sé Que esté más avanzado Que tenga más cabras O más ovejas O más lo que sea O el siguiente animal Que no sé ni cuál es Era de esperar Bueno Puedes esperar Y de hecho Esperaremos O sea Si se te pide este juego Más vale que rompas el CD Porque como lo tengas Que volver a cargar Madre mía Yo creo que es que Es mejor incluso ahora Que lo he abierto Dejarlo así Para cuando mañana Por la mañana me levante Poder jugar Si me apetece ¿No? Bueno La verdad es que Con 8 euros Un juego más Un juego social Que no es social O sea Un juego social Me refiero al típico De Facebook Pero no es social Porque aquí no interactúas Con nadie Bueno Si puedes escoger Y publicar en mi Procurridos o más Mira Estáis viendo Que me está pidiendo Comida o agua La vaca Vamos a darle Aquí comida Y aquí agua Bueno Al revés Lo he dicho al revés Y a estos Les vamos a dar Aquí agua A estos Les vamos a dar Mira los tengo Vacíos Me cuesta jugar ahora Pero estuve enseñando ayer A mi prima Raquel Y se les cojo nada Porque es que era Nada Y menos ¿Vale? Y ¿Qué más? ¿Qué más? El gamepad El gamepad Para lo único que se usa Es para esto Se ve un No se ve ni siquiera eso Se ve De hecho los animales Se ven como Anaranjados O sea Es El gamepad Para Para este juego Es Yo creo El juego que más lo utiliza ¿Vale? Es un pedazo Juego Estoy siendo irónico Por cierto Que utiliza todas las funciones Posibles del gamepad Y explota Al máximo nivel La Wii U Es el juego Que ha llegado a la cumbre Es el juego Que demuestra Todo 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 El potencial De Wii U ¿Vale? Y Bueno Yo creo que voy a ir terminando el vídeo Deciros que Si Voy a comprar una nueva capturadora Pronto La voy a comprar De hecho antes que el ordenador Por lo cual Bueno Al ser unos vídeos De mayor calidad Van a pesar más Tardará más en renderizar los vídeos Tendré más trabajo Pero 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 Me compensa yo creo El tener que Estar esperando un poquito más Y que veáis vídeos de mejor calidad A ver esto Es que es una calidad ya Insoportable De por sí ¿No? Y de paso De paso Al ser en alta definición Yo también podría Mientras verlo en alta definición Porque es que ahora mismo lo estoy viendo Por componentes Y la verdad es que por componentes Todos los juegos Incluso este Que es una maravilla Pierde mucho gráfico ¿Vale? Así que Bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y que os compréis Ah Mira Me está llamando la 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 esta ¿Qué te gustaría? Una gallina Venga Y ahora viene la cigüeña Verán la cigüeña Ahí la veis Toda chula ella Deja su gallina Que es de color negro Creo que era Mírala Vamos a coger Para que la veáis bien ¿La veis? Espera La voy a poner en este lateral ¿La veis ahí? Es un polluelo magnífico Oye ¡Wey! Encima nos ha tocado Un cambio de estación Bueno Esto porque No le da a la ventolera Esta mierda De coger Y decir que hay un tornado Y que metas a todos A su refugio Porque hay veces que dice ¡Wow! Un tornado Y de repente ves Que se oscurece Toda la pantalla Y te destrozan las vallas Que es lo que me ha pasado aquí Y no me he dado cuenta Mira, mira que gorda Esta está bacana Esta boca tiene que darle Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No chicos Chochos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado No me pidáis más de esto Porque de esto no voy a hacer nada Espero que no me pidáis De hecho no me vais a pedir De hecho Este vídeo Roza lo ridículo Realmente Así que nada Un saludito Y hasta luego